El secretario de Gobierno Distrital de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, destacó el golpe dado por la Policía del Magdalena Medio al incautar 3 toneladas de marihuana tipo creepy al narcotráfico en esta zona del país. Bueno, esto demuestra que se está haciendo un trabajo responsable serio por parte de la Policía Nacional con estas incautaciones. Más de 6 toneladas incautadas de este alcaloide genera de alguna forma el compromiso permanente de las autoridades en la labor y la búsqueda permanente de poderle salir al paso a estos factores de microtráfico que tanto afectan a nuestro territorio y al país entero. Es el reconocimiento para esa labor importante, silenciosa, que está dando los resultados que espera una sociedad interesada en que podamos recuperar sobre todo los espacios a esta juventud que viene siendo afectada por este flagelo terrible como lo es el consumo de sustancias prohibidas. Además, el funcionario aprovechó para entregar un balance de la actuación en materia de seguridad en tiempos de pandemia. Tenemos unos resultados muy importantes, la disminución de más del 40% de las estadísticas de los delitos con respecto al año inmediatamente anterior. Demuestra, insisto, la responsabilidad del control permanente en tiempos de pandemia. No hemos abandonado el control de estos delitos que históricamente han afectado a la población en Barranca Bermeja y por eso hoy podemos dar la cara, como se dice, de que se sigue haciendo el trabajo de la mano articulada con el Gobierno y la Policía Nacional. El secretario Gómez Acevedo acompañó a la Policía Nacional en la rueda de prensa este sábado en la mañana en la entrega de resultados de estos operativos.